Te presto mis ojos, para que veas tu hermosa que eres Te presto mis manos, para que toques las luces si quieres Te presto mis dedos, para que recuerdes todo lo que hicimos esta noche en el viernes Te presto mis besos, y me los recuerdes si tengo la excusa para volver a verte Yo no te pido, que te amores, estamos sentidos, todo esta noche